Que no se hagan bullying. Aquí el productor que se quede con su gente que le da contenido barato. Que tiene hambre de protagonismo. Que se quede con esa gente. Yo me voy de aquí. Se durmió rico. Esa es mala. Mala. Por culpa de ella es todo esto también. Envidiosa. Sí. Como te veía de arriba abajo. Y en el camerino te digo. Qué bellas piernas. Y ni me salió. No me felicito ni nada. No me felicito. Yo quiero hablar con control. No es Kipi. Voy a dejar las cosas de acá. Se queden con las halladoras. Que tienen las piedras cuando era malo. ¿Quién? Ah. Grande la nebulosa todo el tiempo y todo el supermercado. ¿Para qué? Para Pablo. Este. Con esta. Que se cree el centro del universo. Que bla, 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 bla. Con las nachas nuevas para que le baila cámara y les dé rating. Y les venda muchas novelas. Que se queden con esas novelas. No actúan. No, por eso. Pepe. Pepe. ¿Qué pasa? Sí. Ah, no. No. La que más dijo palabras quiere ir a comprar. Sí. La que más dijo palabras quiere ir a comprar. La administradora, la excelente hogareña. La que insulta a las mujeres domésticas. El Pablo, el chef, tiene que ver chequear todo lo que se está cocinando. O que le hace lechaza. O no mancha. Gente de subir para, chico. ¿O no? Yo voy a arreglar mis cosas para irme. Yo también me voy. Voy a cambiarme para irme. Porque, pues, tampoco así, ¿no? Sí. Yo todavía tengo sueño. ¿Puedo dormir tantito? Una hora más. ¿Quieres la almohada? No, tranquilo. Bueno.